Hola chicos, bienvenidos a este reactivo, el reactivo número 22 de la guía de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la parte de estructura y manejo de la lengua. Yo soy la profesora Itzel y antes de comenzar este video quiero recordarte que aquí abajita en la cajita de descripción te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas. Esta plataforma tiene muchísimo material de manera gratuita, solamente tienes que hacer un pequeño registro y ya está. Vas a tener acceso a videos, a ejercicios, tanto de la parte de matemáticas, de la parte de español y de todo lo que venga en tu examen de admisión. Y también hay videos ya grabados y simuladores para que vayas viendo cuánto has aprendido hasta ese momento y ese día del examen pues ya no te sientas nervioso. Y ahora sí vamos a comenzar con la explicación que dice lo siguiente, vamos a ver qué dice el reactivo. ¿Cuáles son las palabras que tienen sufijos griegos? Primero, los sufijos se adhieren así al final de una palabra ya formada y le aportan nuevos matices significativos. O sea que son términos en griego, también hay en latín, que se ponen en palabras para que tomen otro significado, o sea para que se forme otra palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí, fonía, fono, que significa voz, sonido, por ejemplo, sinfonía, conjunto de voces o instrumentos que suenan a la vez con armonía. Y de hecho, aquí está, sinfonía, pero el sufijo es fonía. El siguiente es tafio, tumba epitafio, inscripción fúnebre. Aquí el sufijo es tafio. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Y el siguiente es teo, dios ateo, que no cree en Dios. Entonces aquí el sufijo es teo. Son esas palabras, esos términos en griego que se unen a las palabras para formar pues otros matices de significado. Y listo, te lo voy a poner otra vez. Aquí está específicamente, pero no son los únicos, hay muchísimos, muchísimos. Solamente que estos tres pues vienen en este ejercicio. Si quieres saber más en otros reactivos los vamos a ver, pero esto pues es lo más importante de este reactivo. Y saber primero que es un sufijo, también están los prefijos, que son antes de las palabras, no después. Y listo, terminamos con el reactivo número 22. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Y si es así, deja tu bonito like para saber que te gustó. También comenta aquí abajito muchos corazones en caso de que hayas aprendido algo nuevo. Si ya sabías que era un prefijo, que era un sufijo, comenta aquí también. Y también recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones para que sepas cuando se suba un nuevo video a Univetas. Nos vemos en el próximo reactivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!